La gravísima situación de Pemex y los peligros de su inviabilidad. Toda la información disponible, todos los indicadores por donde se quiera medir la situación de petróleos mexicanos, de verdad llevan a pedir justicia, que los responsables del desastre financiero en que se encuentra Pemex rindan cuentas, reintegren en la mayor medida de lo posible lo que se llevaron, que se den garantías de no repetición de tanto robo, por lo que puede considerarse no sólo un delito, sino muchísimos delitos, pero entre ellos el de traición a la patria y que haya cambios de fondo y no sólo económicos en la organización y funcionamiento de la par estatal. No, no sólo eso de Brecht, esa es una pieza más del rompecabezas. Parece ser que la Fiscalía General de la República ya empieza a acelerar el curso de las investigaciones. Por lo pronto, el subprocurador especializado en investigación de delitos federales, Felipe Muñoz, y también el fiscal Alejandro Gertz Manero, dieron a conocer la semana pasada que México sí firmó un convenio en 2017 con la Procuraduría General de Brasil para obtener información, esto lo había negado el gobierno mexicano, a cambio de no ejercer ningún tipo de acción, ya sea civil, administrativa penal, contra los funcionarios de Odebrecht. También ya se sabe que Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, fue entrevistado en calidad de imputado en Brasil y que se reservó su derecho a declarar. Ojalá y en este punto se llegue hasta la punta de la hebra y no haya marcha atrás. Pero decíamos, Odebrecht es una raya más del tigre. Veamos algunas de las cifras que da Manuel Jaure y el 7 de febrero en Reforma. Aquí cabe decir que podríamos dedicar cinco programas a este tema y voy a tratar de ser lo más conciso posible. Pemex debe más de 107 mil millones de dólares. Es la empresa de su clase más endeudada del mundo con una relación deuda EBITDA, a ver si lo pone EBITDA se pronuncia, ahorita les voy a decir que es de casi 4 a 1 y es al mismo tiempo la menos productiva prácticamente a nivel mundial. Esa tasa que cuesta un poco pronunciarlos, deuda EBITDA, que es una relación, mide la capacidad de las empresas de pagar sus deudas. Mide el tiempo en años que necesitaría una empresa, en este caso Pemex, para pagar su deuda en base EBITDA. Es decir, aquí se deben de tener en cuenta los intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones. Una tasa baja indica que la empresa está saneada en el ámbito financiero, lo que también hablaría de que la empresa está siendo bien dirigida. No es el caso de Pemex para nada, por lo menos hasta ahora. Un segundo punto es que a fines de mayo, Pemex debe de conseguir financiamientos por 3.5 mil millones de dólares, pero además, para el resto de 2019 debe conseguir otros 10 mil millones de dólares. No ha tenido utilidades desde 2007 y lleva 14 años consecutivos en declive de su producción. Debido a ello, recientemente la calidad de sus bonos, es decir, lo que debe Pemex, fue degradada cerca del grado chatarra, es decir, prácticamente bonos basura. Lo que agrava la situación, pues la pone en vulnerabilidad extrema ante sus deudores y presa del agiotismo. Es decir, si Pemex lanza bonos para adquirir recursos, nadie los va a querer comprar. ¿Cómo le hacen? Pues le aumentan la tasa de interés y por eso es que sería más caro para Pemex. En el siguiente punto, podríamos decir que por eso, justamente por todas estas necesidades de dinero, el plan de rescate anunciado de 3 mil 500 millones de dólares, no generó optimismo porque las calificadoras lo consideran insuficiente e inclusive lo llamaron prácticamente así decepcionante. Actualmente Pemex le genera al gobierno federal más o menos el 20% de sus ingresos por los impuestos que le aplican a su producción. Recordemos que anteriormente era entre 40 y 45% lo que el gobierno obtenía de Pemex. Es decir, cualquier cantidad de dinero que el gobierno mexicano ahora le destine a Pemex le va a quitar recursos necesariamente a otros sectores si no quiere tener aún mayor endeudamiento o imprimir más papel, con lo cual pues habría más recortes tal como se ha estado haciendo en esta nueva administración. Es decir, quitando de un lado para otro y tratando de no endeudarse. Lo que podríamos ver es que en este momento se está tapando un hoyo haciendo otro. El problema es que aquí en México, tal como dejaron las cosas, es que hay que hacer muchos hoyos para tapar algunos otros. A las calificadoras, como les decía, no les satisfizo el plan presentado por AMLO. Parece ser que para ellos las medidas anunciadas son solo un parche, una aspirina y quieren ver un nuevo modelo en petróleos mexicanos. Muy probablemente estén pensando en que se le dé prioridad a la inversión privada. Y también están ahora sí que pensando cómo se va a terminar, digamos, la ineficiencia y la improductividad que hasta ahora desafortunadamente ha caracterizado a petróleos mexicanos. Hasta el día de hoy, tal como están las cosas en su estado actual, cada día que pasa Pemex produce menos y se endeuda más. Aquí habrá que ver qué va a pasar con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y todas las prebendas que tienen, incluyendo el número de trabajadores, salarios, bonos, todo lo que ustedes quieran. Pero también, ¿qué va a pasar con los funcionarios públicos que la dirigieron? No estoy hablando de los actuales, sino de los anteriores. Tal como está ahora, si no le cambian todo, no solo la guerra contra Huachicol, Pemex es un barril sin fondos. El plan económico que propusieron, a ver si pasa en una gráfica, que estuvieron repartiendo de parte del gobierno mexicano días antes de dar a conocer esto para la capitalización de petróleos mexicanos. Se habla de 1.300 millones de dólares, que estos ya están contemplados en el presupuesto de 2019, más un apoyo adicional de 1.800 millones de dólares, esto producto de la monetización de los pagarés entregados por incentivos otorgados por el gobierno, luego de que en 2015 se estableciera una reestructura de los pasivos de Pemex por el tema de las pensiones. También se habla de 600 millones de dólares anuales, esto por el cambio en el tratamiento fiscal de las inversiones, y también 1.600 millones de dólares de lucha contra el Huachicol. Total, 5.200 millones de dólares. Hay quien hace una, digamos, una paridad con 103 mil millones, otros con 107 mil millones, ¿no? Digamos, donde la mayoría están de acuerdo es en que son 5.200 millones de dólares. Aquí entonces hay muchas preguntas que responder. ¿Seguirá siendo Pemex una empresa gubernamental descentralizada? ¿Se priorizará la exploración, explotación, la petroquímica y el Instituto Mexicano del Petróleo, qué va a pasar con él? ¿De dónde se obtendrán los recursos necesarios para levantarla nuevamente? Lo anunciado, según la calificadora Fitch, es que estos recursos de los que hablamos ahora representan apenas una tercera parte de lo que Pemex necesita anualmente, que ellos la consideran entre 12 mil y 17 mil millones de dólares para que pueda salir adelante. También podríamos preguntarnos, y esto se define esta semana, ¿cómo quedará finalmente el papel del director general contra el Consejo de Administración en la toma de decisiones? Y también, ¿qué tanto se permitirá la inversión privada y bajo qué condiciones las denominadas asociaciones estratégicas? Lo que es claro es que si Pemex pierde su grado de inversión, lo que está a un paso de suceder, la agencia Fitch le bajó dos escalones, imagínense, dos pisos de calificación, prácticamente ya la puso al borde del abismo para considerar la basura. Bueno, si esto sucede, la deuda de Pemex arrastrará la calificación de la deuda mexicana en su conjunto y eso le saldrá muy, muy caro al país, lo cual en estos momentos pondría a México en una situación más que difícil por el desastre económico que lo dejaron los gobiernos anteriores, incluyendo el de Enrique Peña Nieto. Deuda interna más no poder, ¿qué decir de la deuda externa? Corrupción, impunidad, inseguridad y lo que ustedes quieran sumarle. Hay que cambiar esto. ¿No les parece? Hacen la pausa y continuamos a mirar la crítica.